Muchas gracias. Bienvenido Secretario de Hacienda, bienvenida Secretaria de Economía. Solamente quiero hacer dos propuestas. Lo hago con profunda responsabilidad, de frente a los integrantes de esta fracción parlamentaria, pero también de frente al país. Secretario de Hacienda, nosotros somos un gobierno profundamente humanista. Por supuesto que su labor es cuidar y proteger la estabilidad económica de este país. Quienes hoy nos asumimos como representantes populares, tenemos que reconocer con humildad que de dinero sabemos muy poco. Pero también sabemos que la economía de este país se sostiene en lo que somos capaces de producir. Hace unos días, tendrá aproximadamente un mes o más, estamos discutiendo con los representantes de la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Senadores, la propuesta, la iniciativa de protección y fomento al maíz nativo mexicano, con una oposición de la Secretaría de Hacienda al argumentar que cualquier ley que se apruebe tiene que ver con presupuesto. Queremos que nos dé la oportunidad de sentarnos con usted, no con sus representantes, para demostrarle cómo esta iniciativa no está generando ningún recurso extraordinario, sino que está mandando a que esta iniciativa pueda ser respondida ya en la ejecución, en las instituciones que tienen los recursos y los programas. La segunda tiene que ver también con decirle, si el maíz no se debe proteger, entonces debemos pensar que hay que seguir importando 17 millones de toneladas al año a Estados Unidos, como fue el año pasado, o 16 millones de toneladas como fue este año. ¿Dónde queda la soberanía nacional secretaria de Economía? Si después de la firma del Tratado de Libre Comercio, si después de la ratificación de México del Tratado de Libre Comercio, quienes llevamos años estudiando el efecto en el campo, sabemos que UPOP 91 representa el ingreso al registro de propiedad intelectual de todas las variedades vegetales del país. Nosotros estamos de rodillas ante Estados Unidos y los grandes consorcios agroalimentarios. Por responsabilidad nacional le pido secretaria que este se abra a un gran debate nacional. No es Jesúsa, no es Analilia, es todo el país. Y que se le permita a los investigadores, que son parte de las sociedades científicos comprometidos con México, a que discuta de frente con todos ustedes cuál es la posibilidad de llevar a UPOP 91 a la votación de una ley de variedades vegetales que le cierre el paso al control de nuestras variedades vegetales y al control del maíz por las transnacionales. Yo les pido, por favor, que nos permitan este momento. No vamos a permitir que se mande una minuta rapidita y que lo discutamos solamente entre nosotros. No estamos dispuestos a traicionar al país. Tenemos que hablar con todos los campesinos, las campesinas, los pueblos indígenas y dejar sobre la mesa que son temas verdaderamente graves y delicados y que vamos a defender la soberanía nacional a costa de lo que tenga que ser. Ayer el presidente nos dijo a todos nosotros que nos dejemos de andar quejándonos, que nos pongamos de frente a luchar contra los intereses que tengamos que luchar y si este nos lleva a confrontarnos incluso con las instituciones que pretenden abrir UPOP 91 a la patente de variedades vegetales y de nuestros alimentos y al control del maíz, lo tendremos que hacer porque más que un gobierno nosotros venimos a representar a nuestro pueblo. Discúlpenme lo que acabo de decir, pero así será. Muchas gracias.